Bienvenidos a mi canal El chino tiene en su supermercado El pepino más grande Bueno y me di a la tarea De ir a dos supermercados Donde encontré Dos diferentes Pepinos algo bien Grandes Y no solo eso Una zanahoria enorme Entonces Ya dicho esto gente Recuerden suscribanse Por favor denle like Compártalo a sus amigos Para que llegue a más Y bueno podamos seguir haciendo más videos Y bueno Este abajo El link está En la descripción del canal Está el link Del canal de Whatsapp Bueno vamos a empezar Ya con el videito Bueno les voy a mostrar Primero que todo Les voy a mostrar el vlog De la compra de esto Está en mi Facebook Ahí pueden ir Se llama De paseo con David El link está en la descripción También Bueno Encontré Este 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 pepino Veanlo Ahí está Ok Te ve delicioso ¿Verdad? Para comer Bueno Pero bueno Que no es ir a comprarlo Es ¿Qué tan grande es? ¿Cuánto mide este pepino? Bueno Yo me voy a dar el ojo Aquí tengo esta Esto tiene 30 centímetros Vean Ahí está 30 centímetros Vamos a ver Vamos a medirlo Me voy a tomar la tarea Vean Más o menos Desde ahí Ahí Vean Díganme Ustedes Cuánto O lo voy a medir Yo Aquí Dice Que Mide 25 centímetros Mide Este pepino Que está Aquí Este es el primero Que compré En el primer Supremercado De un chino Que se llama La Nacional Nacional Solo el nombre Porque llegas Y no tenés Un costarricense Trabajando Todos son extranjeros Y además De ser todos extranjeros Llegas Compras algo Y decís Muchas gracias Buenas Y todo Nadie te responde Que vergonzoso La verdad Por eso a veces El costarricense Está por arriba Y no que es la cultura Vamos a seguir Con 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 lo siguiente Voy a mostrar La zanahoria Algo enorme Vean Vean Ustedes La mera Zanahoria Que ni cabe En la pantalla Vean Vean Lo grande Que es Vean Vean Ahí está Vean Que grande Que es Hermosa Vean 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 Que zanahoria Vean Vean Así Como cuando Así como cuando Las películas Será capaz De terminar De pasar Oh Bueno Pero Cuanto Mide Esta zanahoria Bueno Ya te lo digo Mide Más De 30 Centímetros Por lo menos 30.5 Centímetros Por ahí Anda Wow Vean Vean Ustedes Bueno Se los dejo A ustedes Y no saben Cuantos 30 Centímetros Verdad Que son Como 12 Pulgadas Yo creo Por ahí Anda Sí Bueno Vamos Vamos con La Bueno Vamos con El pepino Más La Grande Más Grande Que logré Encontrar En este Supermercado Como se llamaba Este Segundo Supermercado Aquí tengo La facturita Super Fami Super Fami Que está En el centro De Alajuela Frente Frente A La Nueva Terminal Fecosa Ajá Ahí Ahí Entonces Ya se los voy a mostrar Y se los voy a mostrar Así Nada Más Noten Bien Que costa Más Enorme Así Para que lo vean 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 Nada Más Vean Que cosa Más Enorme Vean Es enorme Vean Bueno Cuanto Me Este Pepis 30 Centímetros Aquí Vamos a ver Wow Yo creo Que Los 30 Centí 30 Centí 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 Vean Wow Pero bueno Nada Más Vean Enorme Si han visto Algún pepino Más grande Por favor Déjenlo En sus Comentarios Vean Vean Bueno Baja la cabeza Este chino Con este Semejante Pepino Bueno Alguna vez Le han sacado Sonido Al pepino Yo me Imagino Que Muchos Verdad La Mayoría Bueno Pero ¿Por qué No le vamos a sacar Sonido Al pepino? Bueno ¿Qué vamos a hacer con el pepino? Ya que le hemos sacado sonido Ya le hemos hecho De todo Bueno ¿Qué vamos a hacer? Ahorita Vamos A probar El pepino A sacarle sonidos Con la boca Y Vamos A comer Zanahoria Para ver Que tal Esos sonidos Riquísimos Que Tira la zanahoria Entonces Le vamos a pegar Un sonido De esta Semejante Zanahoria Vean Que grande Que es Recuerden Que mide Más de 30 Centímetros Y es Súper Cruesa Vean Sal Abre la boca Por favor, laven los alimentos cada vez que lo van a comer, por favor Por favor, Like, Por favor, Cosa, Por favor, vean que tamaño de uno de los otros ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Un poquito de sal por acá. Esto que tengo aquí es agua de pipa, aguita de caca. Una delicia. Una delicia. Una de las cosas. Una de las cosas. Una de las cosas. ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos pronto!